Aquí estamos con el señor Ramos, estamos ahorita en progreso, estamos pastel en esta ocasión, no hay nada que traemos, solo el puro camión, estamos tratando de hacer los cambios en secuencia, él ahorita va a dar un ejemplo de lo que ha estado aprendiendo desde este momento, va a comenzar a la hora que usted diga. Como pueden ver ahorita la lleva ya en la quinta, va a partir la sexta, la actualizó, hay lluvia, pero lo está haciendo de una manera bastante bien, va a dar otra prueba, vamos, concentrado, bien enfrente, esos espejos, me imagino, cambio, doble clutch, el hombre está haciendo doble clutch, no truena, está siendo cada vez mejor. En vivo y directo desde Los Ángeles, bueno, ahorita estamos en la ciudad de Commerce, en entrenamiento, de progreso, cada vez superando los obstáculos del entrenamiento. Perfecto, se ve que está progresando el muchacho. Un saludo a todos ahí, espero que se alegren de ver este video. Ay, ya, sí, buena. Anyone, man, tú hundred closes. Afocado un poco, ahí lo tiré el frío y el critically. Ahí lo llevo voy a ir al regular ahorita. Que va aquel ahí. Saludos, saludos. Saludos, saludos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De repente ha estado haciendo hasta el séptimo cambio. Para completamente y comienzo otra vez. Tranquilo, relajado. Doble clutch. Salir un poquito. Doble clutch. Salir un poquito, salir un poquito. Ya sabes qué va a hacer. Ajá. Vamos. Quinta. Quinta. Se hizo ahí. Sexta. Vamos a encrochar. Frenar. Bueno, este... Es un video que estamos haciendo, segundo video para publicarlo. Esto se va a las redes sociales. El amigo está... Cada vez está progresando mejor. Saludos allá. ¿A dónde, amigo? Saludos a Honduras, a Roatán. Saludos. A Roatán y de dónde viene ahorita. Ahorita vengo desde Nueva York, a mis hermanos allá. Saludos. Vamos a poner y publicar este video por Facebook, las redes sociales, para que vean que mi amigo anda en otro rollo ahorita. Desde Commerce, California. ¿Se imaginan desde dónde ha venido este hombre? Para aprender a California. El maestro Murcia, os lo recomiendo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Cerramos. Cerramos que le haya gustado este video.